Como ya se ha vuelto tradicional desde años atrás, la editorial Teoría y Praxis marca su presencia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En esta oportunidad, en alianza con Nueva Colombia Producciones, aportan con sus publicaciones al pensamiento crítico y al debate que requiere la construcción de un nuevo país, en perspectiva de la implementación de los Acuerdos de Paz. En esta ocasión, se presentó durante el fin de semana el nuevo texto de Carlos Lozano Guillén, director del Semanario Voz, y que lleva por título Crónicas del Conflicto. Las FARC cumplieron. Adiós a las armas. El libro tiene un mérito, a mi modo de ver, muy importante, que es mostrar toda una secuencia histórica que acompaña y antecede todo lo que fue explícitamente y concretamente el proceso de solución política y los diálogos de La Habana. Es decir, aquí hay un acumulado de historia y de antecedentes que marcaron el fondo de este conflicto y de esta guerra y que también hoy salen a la luz en todas las dificultades y en todas las contradicciones que el posacuerdo está planteando. Es un recorrido histórico de lo que ha sido la lucha y la guerra, sobre todo la violencia en nuestro país. Está narrada por uno de los protagonistas, que no lo hace a nivel a título personal, sino también como sujeto político. Es decir, el papel que ha jugado el Partido Comunista colombiano a lo largo de la lucha de los pueblos de Colombia, de las luchas populares, de la lucha de la clase trabajadora. Por su parte, el excombatiente de las FARC, Gabriel Ángel, presentó la reedición de su relato sobre la guerra, que ahora estarán disponibles desde la legalidad. Los libros ahora por fin salen al público de manera legal, abierta y significa un paso muy importante porque esto es fruto de toda la lucha por la paz, de toda la lucha por llevar un mensaje distinto a todo el país. Estos hechos y muchos otros que se están realizando en los espacios territoriales, en muchas ciudades en donde hay, dijéramos, estructuras del partido. Demuestran cotidianamente que el proceso va y que la gente nuestra está luchando porque se cumpla lo acordado y por, dijéramos, introducirse en la vida nacional, en la vida citadina, en la vida campesina, en unas condiciones distintas. ¡Gracias!